Música Bueno, primero que todo estamos muy felices por la invitación, la verdad es algo muy bueno esto del Día de la Naturaleza aunque pues claro sería aún más bonito si hubiera asistido un poco más de gente pero pues igual está muy hermoso y estamos muy contentos de haber participado en esta actividad nosotros tenemos muchas propuestas que ya había dicho antes frente a la cámara para promover la naturaleza que son por ejemplo las políticas que tenemos en el colegio y los concursos que hacemos del ladrillo reciclable incluso estamos en una actividad con la CAS que nos está ayudando para concientizar a los estudiantes para el uso de las basuras y ayudar a la naturaleza nosotros estamos también pensando con la señora rectora en hacer una campaña a través de pasar por casas y concientizar a las personas porque pues los medios para ayudar los hay, lo que hace falta es conciencia hago parte del colegio San Carlos, somos del grupo ambiental Jóvenes Verdes participamos ya que hoy es el Día Mundial de la Naturaleza ayudamos a esta caminata a contribuir contra el ambiente, hacia el ambiente, a mejorar el ambiente dentro del colegio es con reciclaje y el envejecimiento de las zonas verdes igualmente afuera con el reciclaje el mensaje de la comunidad es contribuir y ayudar para mejorar nuestro ambiente en el cual esto es prestado y tenemos que ayudar a mejorar y cuidar nuestro medio en el cual vivimos ¡Gracias! 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 Bueno pues estamos aquí en el día de la naturaleza pues resaltando lo de las abejas también el cuidado que tenemos que tener con las abejitas que son muy importantes en el medio ambiente el cuidado que hay que tener con ellas también entonces eso es importante la abeja es un insecto fundamental en toda la agricultura en todo el medio ambiente y en el momento pues están desapareciendo se están acabando muchísimo las abejas tenemos que cuidarlas tenemos que organizarnos todos los apicultores estamos también aprovechando la ocasión para invitar a todos los apicultores en estos 15 días en próximos 15 días vamos a hacer una reunión donde esperamos a todos los apicultores de acá de la región, de la provincia para poder conformar la cadena productiva de las abejas que es importante estar unidos porque hay un proyecto de ley que está para favorecer las abejas y los polinizadores en Colombia entonces debido a eso pues van a haber unos recursos pero nos dijeron allá en Bogotá que el departamento que no tenga cadena productiva de las abejas pues nos podemos quedar por fuera de ese proyecto, de esos recursos entonces tenemos que organizar la cadena productiva de las abejas ya estamos dando los primeros pasos aquí con la Secretaría de Agricultura de acá de San Gil y la departamental para conformar la cadena productiva de las abejas ¿Qué es eso de la cadena? ¿Cuántas deben de estar incluidos ahí? En la cadena productiva deben de estar esos son todos ahí apicultores, incluso comercializadores todas las asociaciones que tengan que ver con abejas, con la apicultura todos hacen parte del eslabón de la cadena productores, comercializadores y apicultores todos, asociaciones todo lo que haya que tenga que ver con abejas ¿Cómo está la organización en estos momentos? ¿Cuántos integrantes hay? Pues de Azuapizur en el momento tenemos somos 43 asociados pero ya se han ido como desintegrando se han ido unos para otros lados para otras asociaciones pues contamos así que contemos con contamos con unas 25 personas firmes pero de todas maneras necesitamos más gente para que se una al grupo para que estar unidos ¿De qué localidades hay? Hay de San Gil, de Curití, de Mogote de Pinchote del Socorro hay también de Onzaga, San Joaquín hay bastantes próximamente se define donde va a ser la reunión y los estaremos convocando